Música 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 Gente Hoy vamos a cumplir par de retos Ustedes saben para que ese peñón Para que Para darle al que no se suscriba Hoy Vamos a cumplir algunos retos Que me pusieron por ahí abajo Ustedes me entienden Oye, yo ni le voy a decir nada Vamonos con los retos, pero primero Suscríbanse al canal para no darle con el peñón Denle like Y déjenme su comentario ahí abajo De que quieren el próximo reto O su próximo reto me lo ponen ahí abajo Pónganme en la dificilonga, ustedes saben por qué Porque yo soy pinguilo Vamos a ver Espérate Ay Dios mío Pedirle a una gente en la calle Que me diga un huevazo Eso no es nada Eso no es nada Ya, ya, le diste Eh, señorita Está con el honor de explotarme ese huevo en la cabeza, por favor Ay, ay Ay, mierda Ay, ay, chiquillo Vamonos con el siguiente Oigan mi gente Tengo huevo todavía en la cabeza Pero yo soy pinguilo A meter la cabeza en una funda de cebolla por 10 segundos Bueno, no hay cuchillo Vamos a equiparla Ustedes saben que eso me va de gran a mucho Y la pata Vamos a contar con la boca porque no hay reloj Ven, 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 ven Vamos a echar eso, ven Por 10 segundos en una funda Saca todo lo que hay ahí, todos los condimentos Ven, ven, ven Eso es cebolla Alúmbrame ahí Eso nada más lo hace pinguilo Son 10 segundos Ay, mi madre Ay, mi madre ¿Tú crees que yo lo haga? El Darío está lejos Miren, miren El que me puso ese reto No va para el cielo, mi gente El que me puso ese reto El que me puso ese reto No va para el cielo Pero como yo soy pinguilo Manga Comiencen a contar 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 56, 57, 58, 59, 51. Dale, 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 dale. ¿Le dices? Sí. Mi gente. Ay, mi madre. Dios mío. Vamos con el siguiente reto. Mira, eso es cebolla que hay ahí. Dale, gíralo. Dale para acá. Mírate. Tirarme en un charco de agua sucia. Pero mis suscriptores están endemoniados, eh. Vamos para el charco. Ven. Ustedes están locos, eh. Primero cebolla y después el charco. Muévete para acá, ven. Enséñale que eso no es bolsa ni paqueta ni maretas. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué es lo que me tiro? Tírate. Pues eso. Eso no es nada. Se ve bien, para que no diga que... Se ve bien. Se ve bien. Echa para acá. Se queda. Se queda. No, eso no es año. Me daño, mira. Está loco. Ay, mi gente. Ven. Vengan a ver. Yo soy pinguino. Ay, mi madre. Dios mío. Vamos a seguir con los retos. Dale, ven. Vamos a ver el próximo reto. Voy a chulearle a un perro. Mira, voy a donde me lo pasan. Dame a Sofía. Sofía. Ven. El perro se cotiza. No me quiere besar. No te apures ahora que él va a saber. Que no me vayas a parar. Ven. Pues Sofía, ven. No voy a decir. Se queda ahora. Mira, el perro no me quiere besar. No me quiere besar. Dale, Sofía. Ven, ven. Espérate y así no va a la madre. Ay, mi madre. Dios mío. Yo estoy loco. Ustedes vieron. Yo me voy a casar con Sofía ahora, eh. Ah. Y el anillo. Esto nada más lo hace pinguino. Hablamos. Que vuelva a Manhattan. Pedirle a un agente un abrazo. Después de bañarte en el charco. Vamos a esperar. Dale para atrás. La doña no me quiere, doña. La doña no me quiere, doña. Ah, porque hoy quiero que yo diga mucho. Es un abrazo, mi doña, en el amor de Cristo. Me va a dejarme así, mi doña. Es un abrazo. No, ¿qué hizo la doña? Pare que un perro. Vámonos. El video, suscríbanse y déjenme sus retos por ahí abajo. No quiero coro con nadie. A mí, suéltame todo el mundo. Veme en banda. No quiero coro con nadie. A mí, suéltame. A mí, suéltame. A mí, suéltame. A mí, suéltame.